Tenemos en la línea a Mario Ricardo Hernández Zaro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arispe. Ramos Arispe fue una de las zonas, ha sido una de las zonas más castigadas por la falta de energía eléctrica, la falta de gas también está afectando a diversas empresas y el paro y el apagón, el megapagón que sufrimos aquí en Saltillo el lunes de 3, 4, 5 horas, allá fue de 24 horas y es momento que algunas industrias todavía no tienen energía eléctrica. Mario Ricardo, buenos días, ¿cómo avaneces? Buenos días Jesús, buenos días Edith, un gusto saludarlos. Gracias, un gusto saludarte y tenerte con nosotros esta mañana. Danos un panorama, ¿cómo está la situación en las empresas de Ramos Arispe debido a esta falta de energía eléctrica y ahora también de gas natural? ¿Qué está pasando? Pues mira Jesús, el lunes pasado alrededor de las 7.45 las empresas dejaron de recibir energía eléctrica, esto fue generalizado en todo el municipio de Ramos Arispe, en todos los sectores, en todos los parques y también desde luego en los sectores, en las colonias, pero enfocado al industrial desde lunes se vivió ese apagón. Muchas empresas el mismo lunes alrededor de las 4 de la tarde empezaron a restablecer el suministro de energía eléctrica, pero la mayoría, estoy hablando de que 300 empresas, poco más de 300 empresas fueron las afectadas, fueron muy pocas, ¿verdad? Fueron alrededor de 50 o 60 empresas las que realmente tuvieron abastecimiento el mismo lunes. Entonces estamos hablando de que alrededor de 240 empresas vivieron todo el lunes sin el suministro de energía eléctrica. Desafortunadamente, el día de ayer siguió este desabasto en gran parte del municipio, en particular en el Parque Industrial Santa María y en el Parque Saltillo Ramos Arispe, o como también se le conoce como Parque Pideco, y en el corredor industrial del bulevar Oscar Flores Tapia. También el día de ayer se tuvieron algunas conexiones a la línea eléctrica de esas plantas, pero hoy amanecemos todavía sin que esté completo el suministro de energía eléctrica. Tenemos empresas que cumplen 48 horas, es decir, desde lunes hasta hoy miércoles, a las 7.40 que son, sin suministro de energía eléctrica. Estamos hablando de alrededor de 15 empresas que nos reportaron todavía ayer en la noche y hoy en la mañana que llevan ese periodo de 48 horas sin energía eléctrica. Algunas se les hizo la conexión el día de ayer, pero se les volvió a desconectar o volvieron a dejar de tener el suministro de energía eléctrica, lo cual es gravísimo y de mantenerse esto puede provocar una crisis seria en ciertos sectores y afectar a la cadena de suministro de estas empresas. Mario, aproximadamente de, vaya las pérdidas, ¿de cuánto estaríamos hablando? Sabemos las empresas siguen pagando transporte de personal, todos los servicios siguen corriendo estos costos por parte de las empresas, los sueldos, por supuesto. Pues mira, es difícil cuantificar el importe, por el momento yo creo que se tiene que hacer en lo individual que cada empresa cuantifique y después hacer un censo de cuánto fue, lo cual lleva tiempo. Pero de entrada, como tú bien dices, parte de lo que dices, lo más claro es el salario, ¿verdad? El pagarle a los trabajadores, sobre todo el lunes que fue imprevisto, el estarles pagando el salario sin recibir una labor productiva a cabo a los trabajadores. Creo que eso es lo más claro y desde luego servicios de limpieza, servicios de material, muchas cosas que se tuvieron que, que se tienen que correr y no, y vaya, la empresa no recibió nada a cambio. Además, hay empresas que por su proceso, unas tienen que calentar hornos, otras tienen que prender calderas y calentar aguas para sus procesos y no fue así. Entonces, además del costo en la materia prima, del costo en la mano de obra, hay empresas que perdieron gran parte de la materia prima. Es un panorama bastante complicado. ¿Cuál será la exigencia hasta para el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad por parte de la IERA? Pues mira, que, 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 que se hagan responsables de las cosas, ¿verdad? Vimos una, una, unas declaraciones de la CFE, lo cual muy desatinadas, donde no se responsabilizan de las cosas. Una cosa es la, es la culpabilidad y otra cosa es la responsabilidad. Yo creo que la CFE, al ser el único proveedor de energía eléctrica en el país o, o, o de gran parte de, de, de la proveeduría de la, de la energía eléctrica, se tienen que responsabilizar de las cosas. Y yo creo que son cosas que, si bien son externas, es culpa de una situación atípica en Estados Unidos. Creo que son cosas que, si se tuviera un, una estrategia en, en materia de energía por parte del gobierno federal, se pudieran evitar o disminuir. Cosa que no ha sido, ¿verdad? Desde, vemos inversiones en otras cosas que son menos prioritarias, que, por ejemplo, tener un buen sistema de red eléctrica y no depender tanto de ninguna sola fuente, ¿verdad? Ni de la, ni del petróleo, ni del carbón, ni del gas natural. Entonces, creo que hace falta una estrategia más variada donde no se, no se, no se dependa tanto, en este caso, de, del gas natural y sobre todo de un gas natural que viene de otro país. Entonces, es difícil de entender cómo, cuando somos el sexto país con reservas probadas de gas natural, no estemos extrayendo nada de ese gas natural. O es mínimo lo que, lo que estemos extrayendo y tengamos que, que importar el 90% de lo que consumimos. Bueno, eso, pues no hay que ser especialista en energía para darnos cuenta que es una pérdida de, de autonomía al, al producir energía y sobre todo es un gran desperdicio lo que estamos haciendo al no explotar nuestros campos, nuestros campos de gas natural. Mario, ¿ustedes ya han tenido algún acercamiento con la Comisión Federal? ¿Estos apagones van a seguir ocurriendo, por lo que entendemos? Y pues, lógicamente, ¿se necesita algún orden, no? Para prever, precisamente, la actividad de ustedes como industriales. Hasta el momento no hemos tenido acercamiento con, con la CFE. Por ahí buscamos, eh, al titular de la CFE aquí en, aquí en la región. Eh, no hemos podido, entendemos que, que ha estado muy ocupado, que son días difíciles. Hemos estado al pendiente de la comunicación oficial, tanto de la CFE como de la CENACE. Y bueno, ese, es el medio de comunicación el que hemos tenido mediante la comunicación oficial de las redes sociales, las ruedas de prensa y los comunicados que han emitido. Pero, en efecto, Edith, como lo mencionas, eh, ellos mencionan que se van a estar volviendo a dar apagones y que se van a dar, se van a rotar los suministros de energía. Sí quisiéramos que fuera más clara la CFE aquí en la región para que nos digan qué zonas van a ser afectadas, los horarios en los que serían afectadas, para, precisamente, como lo dices, prever y tomar previsiones y no ver afectada más la línea de producción y no quedarse a medias y no estarle pagando a los trabajadores sin que realicen una labor productiva. Muy bien. Muchísimas gracias, Mario. Muy importantes tus puntos de vista sobre este tema y vamos a estar muy al pendiente de la evolución que tome esta difícil situación que está enfrentando la industria aquí en la región sureste de Coahuila y en todo el estado debido a la falta de suministro. Muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo esta mañana. Gracias. Buenos días y esperamos que eso se restablezca hoy. De lo contrario, se generará una crisis aún mayor. Saludos a todos. Gracias.